Espero que te perdone Me mentiste, no lo pude superar Y ahora me pides perdón Ya es muy tarde, no te quiero ver jamás Algún día de estos lo vas a pagar No lo esperaba, yo te amaba Y ahora me siento solo en un rincón Desesperado, sin hacer nada Hey, espero que estés muy bien Y que no me busques más Yo ya no puedo más Hey, no te quiero ver aquí Y aunque te pueda extrañar Yo ya no puedo más Espero que te perdone Me mentiste, no lo pude superar Y ahora me pides perdón Ya es muy tarde, no te quiero ver jamás Algún día de estos lo vas a pagar No lo esperaba Yo te amaba Y ahora me siento solo en un rincón Desesperado, sin hacer nada Hey, espero que estés muy bien Y que no me busques más Yo ya no puedo más Hoy, no te quiero ver aquí Y aunque te pueda extrañar Yo ya no puedo más Oh, 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 oh Hey, espero que estés muy bien Que estés muy bien Y que no me busques más Y que no me busques más Yo ya no puedo más Oh, 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 oh Hoy, no te quiero ver aquí Y aunque te pueda extrañar Yo ya no puedo más Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!